¿Les gustaría saber de dónde se origina este meme? Acompáñenme. Undertale es un videojuego de rol, aventura y acción que cuenta la historia de Frisk, un niño sin género que cayó al subsuelo a través de una cueva y tiene que aventurarse en un mundo lleno de monstruos tanto amigables como hostiles. A lo largo de la aventura, puedes escoger tus acciones consiguiendo así más de un final siendo uno de estos finales el final pacifista donde disculpas a todos los monstruos Mientras que... el final genocida... prefiero no explicarlo.